La mañana llega de nuevo y en mi pecho vive un temblor Hoy puede ser el estreno de mi vida, de mi amor Porque quiero verte de nuevo, exiliarme de este dolor Darte mi mano y decirte que no vivo sin tu amor Déjame perderme en tu pelo y ayer me en el fuego de tu sol Déjame que pueda decirte con un beso mi canción Que la lluvia deje tu rostro, que tus ojos vayan al sol Déjame que pueda estar dentro de tu vida, corazón ¡Cora! 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 Hugo Vara, triunfas Realmente sorprendido Esto es lo lindo del turno, que te da esa cosa La alegría Y la revancha Y la revancha Y la revancha, que más quizás Siendo que el caballo de Don Vicente es muy buen caballo Hoy le gane yo, el otro día me gano él Bueno, estamos ahí Creo que por el momento somos los mejores O por lo menos si lo creemos nosotros Pero acá donde él Hoy se me dio a mí, gracias a Dios ¿Dedicaloguitos a tu triunfo? Eh, para todos, mi familia, mi hijo Mi mujer, que es de alcohol Bueno, para mis cuñados, por favor Que están todos los días adorando Que es el que nos cuida a los mismos ¿Cuán? Y a mis suegros, que es fundamental Con nosotros A mí se le enojan, pero bueno ¿Jugo? ¿Jugo? ¿Tiene que haber una tercer carrera? Uy, podría ser, porque no El turno siempre da revancha Y tenemos que... El bueno, como se dice, el truco Sí, la buena, la buena Yo creo que ganar es bueno Soy el primero ganador con... Soy Cristal El Dorado aquí en este clásico Felicitaciones, surdos Cuéntanos cómo fue la carrera Gracias, gobernante Bueno, se lo dejo para Lugo ¿Cómo hacía la carrera? Ni en carrera, sí Casi como iba a ser el otro día Ni en carrera Así es, así hoy Otro día, bueno Nos vamos allá, bueno Estamos A la buena cara de huay Porque tenemos un pingo en carrera Se lo dejo a toda la gente Y gracias por la carrera Por subir el carro Usted... Usted esta mañana me pidió una cosa Sí Ahí está Hable Es que... Algo impresionante Algo impresionante Porque... Es un caballo que costó Costó ponerlo Costó ponerlo Y hoy demuestro que él Se lo trajo hace dos años Hace dos años Y él viene... Viene esperando siempre Se lo digo a mi viejo Que estuvo muy grave Que él siempre... Siempre me apoyó en esto Y yo voy a seguir firme, viejo Gracias, Mati Cuando se rompan... Todas las copas... Sin poder... Sin poder... Olvidar... 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 Tanta sed... Tanta sed... D No sé cómo decir que estoy de mar en par...